Bueno, no sé si lo expliqué bien, pero no importa. Sí, pero lo entendiste. Va con la pelota el Cachila. El Cachila que levanta, busca al Canario. La paró con el pecho, el Canario. Media vuelta, remató, lo trancaron. Se queda con ella otra vez, Peñarol por Cepelini. Cepelini que va para el Ruso, libera, vamos. Se entró, saca bien el fondo de plaza. Otro cabezazo más al área. Media vuelta. Allá va el Cachila, se escapó, al medio. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol en la hora! Se escapó el Cachila. Tiró el centro. Y la pelota fue impulsada por un zaguero de Colonia. Frente al tumulto de hombres de Peñarol que entraron. Y Peñarol pone la victoria. Cuando quedaba un minuto, Peñarol ganó el partido por un a cero. Cuando tenía el cachete Saralia atrás fuera y estaba con diez. Desbordó el Cachila. Y otra vez. Esta Cachila 2.0, 3.0. No sé cuánto. Escapó. Tiró centro. Y apareció una pierna que la mandó al fondo del arco. Peñarol 1.0, Plaza 0.0, la Supercopa será Uri Negra. Y una pelota que va a recibir al área el Cachila. El pase atrás y a Yala, que quiere rechazar, termina metiéndola en su propio arco. Y bueno, valió por la derecha un desborde, 1 a 0. Ahora queda un minuto, vuelve el cachete Sarabia para hacer bulto y quedará un minuto para jugar. Gana Peñarol al borde de la Copa, el equipo Uri Negro. Te escucho, Wilson. Tremenda patria del Cachila, lo Peñarol en la hora, metiendo. Cuando Plaza se metía atrás, la Supercopa se va para los aromos. Merecido por el que quiso ganar todo el partido, del minuto uno y no en el alargue. Bueno, ahí va a mover Plaza, lo gana Peñarol, 1 a 0. Va a sacar la pelota, Plaza. Se acaba el partido, se viene el equipo coloniense. Trata de marcar el Canario, largo centro. Quita el fondo de Peñarol, cobraron falta. Tiro libre para Plaza. Te escucho, Orbe. Bueno, lo importante de esto es la victoria. Lo importante de esto es un campeonato al empezar el año. Empezamos con el pie derecho el año. Después vendrán los análisis, que indudablemente no serán buenos para este partido. Pero reitero, lo importante es ganar el campeonato. Bueno, tiro libre que va a tomar Plaza. Es la última para Plaza, ahora sí. Es la última para Plaza. Hay que defender bien esta, eh. Hay que defender bien esta. Tiro libre que va a tomar Plaza. Tiro libre que va a tomar el equipo de Colonia. Gana Peñarol, gol en contra. Plaza, convertido por allá al 1 a 0. Viene el centro, saca al fondo, se pelin, rechaza a Peñarol. La corre el aurinegro, otra pelota que busca Plaza. Busca Greising por aquel lado. Con lo que puede, cierra Peñarol. Quita el Carbonero. Va para el Canario, tira afuera, lateral para Plaza. Va a ganar Peñarol. Ya fue al centro de la cancha del árbitro. Le va a dar una masa a Plaza. Pelota para Bahía. Se escapó. El brasileño tiró al área, rechaza a Peñarol. La va a dominar el aurinero. Va a terminar. Terminó, terminó. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol, campeón de la Supercopa. Costó un montón, pero ganó el mancha. Ganó el mancha. A lo Peñarol en la hora, en el final. Con uno menos, si querés, para hacer la heroica. Porque salió Sarabia en el último momento cuando vino el gol. Y Peñarol se lleva a este triunfo. Bueno, jugar hay que analizar. Las finales se ganan, como alguna vez dijo Bengueschea. Las finales se ganan. Peñarol la ganó 1 a 0. Ganó la del campeonato uruguayo por penales. Costó un triunfo, pero se ganó. Y eso es lo más importante. Muy bien Plaza. En cuanto a cómo lo maniató a Peñarol. Cómo lo contragolpeó. Peñarol lo buscó con su fórmula. Pero a la fórmula, evidentemente, le falta un poco de pimienta. Y son algunos jugadores que hoy no pudieron estar. Peñarol ganó 1 a 0. Una victoria que es la consecuencia del que buscó ganar de una manera de proponer. Y no de contraproponer. Ganó Peñarol 1 a 0. Gol en contra. Y bueno, tanto, tanto defendió Plaza. Que al final se te metió metiendo un gol en su propio arco. Paciencia, te dije. Paciencia. Paciencia, Peñarol campeón. Bueno, está bien. Acá tengo a mi gurú. Mi profesor de meditación. Que me hace estar tranquilo. Wilson Méndez. Cuando gana un premio le voy a agradecer a Wilson por esos momentos de paz y tranquilidad y de serenidad. Que me elevan el alma y el espíritu. Como Peñarol, que hoy me lo eleva porque alza una nueva copa. Otra Supercopa Uruguaya que se va para la vitrina, Bujiano. Sí, señor. Y en el fútbol nada es tan importante como el gol y ganar. Y como sea. Y acá se dio por un gol en contra. Por una jugada que fue a buscar al área el Cachila. Y que allá la termina convirtiéndose el gol contra su propia valla. Pero nada es tan importante como el gol. Más allá del cansancio. Del buen partido que hizo Plaza. De lo que quiso Peñarol. Lo que no le dejó hacer el equipo coloniense. Pero el gol es lo que te marca. La victoria es lo que te marca. Y el campeón es Peñarol. Notable. Bueno, va a ir a la premiación. Después seguramente Wilson irá con el trabajo de notas para lo que va a ser. Yo me quedo hasta que Peñarol levante el trofeo. Que es en definitiva lo que se vino a buscar. Uno creía que esto podía ser de una manera más sencilla. Pero bueno, se ganó. Y es eso. Se ganó. Y después vendrá el análisis, las correcciones. Pero siempre dicen. Es así. Peñarol campeón otra vez. Vamos arriba.